Hay algo que me gustaría enseñarles. Miren, por ejemplo, arriba está la gente y nosotros estamos acá abajo. Esto es como una pista donde se espera un paradero, ¿no? Un barco. Pero ahorita estamos con la marea baja. Miren, todo esto de acá hasta arriba siempre está con agua. Pero baja y sube la marea. Y ahora... Y ahora está la marea baja. Miren, todo esto de acá. Adiós. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. De Perú. Perú. Está rica. Ah, estamos cerca. Auf Wiedersehen. Tschüss.